Así es, ya llegó el momento más esperado del día, que es la cocina, con Rosina. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Besito. Besito y abracito. Abrazo y de todo, mi querida Rosina. Y de todo. Sí, estaba oyendo ya y en ocasiones pasadas, que es el miércoles, el del ombligo, que es el miércoles de media semana. No, es el miércoles de Rosina, de cocina rica, cocina fácil y en estas vacaciones vamos a integrar a los niños. ¿Así de plano? Definitivo. Con mucha precaución, claro está. Precisamente este tipo de postres que te trae Rosina es para que integres a tus niños, los cuales no vas a usar cuchillos, no vas a usar ninguna batidora, únicamente sus manitas y los utensilios que tengas en la cocina. Me parece perfecto. Rosina, el día de hoy vamos a preparar un pastel de uvas. Un pastel de uvas y con algo que les fascina a los niños. Nieve. Con nieve. Así es que... ¡Bravo! Pónganse listas, no pierdan los ingredientes y lo fácil que es prepararlo. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con los ingredientes secos que deben de estar bien medidos, eso es muy importante, pero eso la mamá lo puede hacer. Vamos a poner la harina, la harina, la harina, los ingredientes secos, ponemos azúcar y vamos a ponerle la mantequilla. Y ahora sí, hacer brazo a gusto. Perfecto. Y la mantequilla derretida en el microondas. Con un globito vamos a empezar. Con un globito. Ahí sí pueden que todos los niños o que uno se pase en el globito y que empiecen a batir. A batir y a batir y a batir. Aquí vamos a poner los huevos. ¿Cuántos huevos son? Cuatro huevos, como dicen en cocina, de un solo golpe. Todos completamente. ¿Qué es eso de un solo golpe? Normalmente en pastelería se pone de uno a uno y aquí es los cuatro para integrarlos y a darle duro porque te está quedando muy fea la pasta. Ahí voy, Rosina, pues es que está medio pesadito hacer esto, pero mira. Usted échale galleta. Galleta, galleta. Usted échale galleta. Oye, Rosina, estas recetas son prácticas, rápidas y como bien lo dijiste, ahora en las vacaciones las podemos hacer con los chiquillos. Mira qué cosa tan más hermosa me quedó. No, no, cualquiera le sale así. Es que estas recetas son mágicas y son de Rosina. Pues claro. Ahí está. ¿Qué le vas a poner? Una cucharada de vainilla. De vainilla. Y le seguimos poniendo ya huevos, ya no, ¿verdad? No, usted échale con la galleta. Ya no le voy a poner huevos, ya nada más le vamos a batir porque ya le pusiste los que teníamos. Nada más, nada más. Me parece perfecto, Rosina. Muy bien. Sí, gale batiendo porque tiene que elevar un poquito. ¿En serio? Sí. ¿Y a qué termina el programa? No, ay, sí, no. ¿Qué dijiste? Aquí está el güey. No, Rosina. Ahí está, le estamos bate, 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 bate. Así va tan feo. Óigame. ¿Cómo debemos de tener nuestro molde en mantequillado? Porque le vamos a poner uvas. La uva, ¿cómo debe de ser? Lavadita, sequecita y sin sebrilla. ¿Se desinfecta la uva? Totalmente. Sí. Siempre hay unos productos para que tú le pongas agüita. Oiga, no me deja hablar. Yo no estoy hablando. Yo le estoy batiendo aquí a los huevos, miren. Despacito, con silencio. Así, 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 así. No, no es cierto. Siga levantiendo. Ay, maestra, usted me traería cómo. Aquí vamos a poner las uvas. Las vamos a... Aquí puedes poner a tus hijos a que formen las uvas, a que las cuenten. Ay, maestra, estoy enflojada. ¿No? ¿O le falta? Poquito. ¿Poquito qué? Usted es mi buen alumno. Así es que sí, ya le batí. Sí, sí, un poquitín más. Un poquitín más. Aquí puedes poner con las uvas a contar a tus hijos, a los que no sepan. Tengo un comentario muy hermoso que a uno de mis sobrinos, el papá lo castigó. Y le dijo, al rincón, y me cuentas hasta 50. Y él muy con los ojos llorosos, es que nada más me sé hasta el 10. Ah, cinco veces. Ándele, para que aprenda hasta cuáles son 50, ¿eh? Cómo no, con mucho gusto. Maestra, mire cómo va. Perfecto. Mire qué chula. Aquí le vamos a poner, este es el momento de ponerle un poquitín de leche. ¿Cuál es la leche? Con el objeto de que se cuezan, se cozan todo con cuidadito. Y vamos a pasar todas las uvas al fondo del molde. Todas. Todas. Todas a que quede completito, llenito, muy rico. Y bien batidos todos los ingredientes. Ahí lo tiene usted. Y todos los ingredientes. Y adivina, ese es el momento de ponerlo en el molde. Ay, sí, porque ya me cansé. Sí, ya le iba a dar a que hiciera como tres más. No, 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 Rosina, ya. Tanto sacrificio, no. Sí, voy al gin, pero no es para tanto, ¿no? A ver, ahora con esta. A usar la miserable. Ahora con esta, hay que bajarla toda. Ajá. Hay que bajarla toda. Y muy importante, tiene que entrar al horno a 180 grados por de 25 a 30 minutos. Ajá. Mucha gente me pregunta, ¿por qué siempre dices que 180? Les voy a dar un secreto. Los 180 es porque en ese momento todas las sustancias, las partículas, empiezan como que a inflarse. Entonces, 180 es el momento, el tono ideal y el grado ideal para todo. Ahí está. A meterla al horno. A meterla al horno. A meterla al horno. Aquí la vamos a dejar un poquito porque ya lo trajimos uno preparadito. Y... Miren nada más. Aquí ya lo precorté y tenemos aquí... Listo todo. Nuestros platos. Ay, Rosina, vamos a preparar y a poner nuestra rebanada. Este, entonces, fue muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, hay que repetirlo, es meterlo al horno. ¿Por cuánto tiempo? Por de 25 a 30 minutos. ¿A 180? A 180 grados. Y ya vieron, la cocina de Rosina es mágica. Es fácil. Y es rápida. Y es para que integres a tu niño. Vamos poniendo... Qué bonito lo dijo usted, Rosina. No, no, no. Es que así cocina. Ahí está. Así cocina. Vamos a sacar nuestra rebanada. Pones dos porque vamos a invitar al cumpleañero. Ah, lo quiero chiqui. A que venga. Le vamos a poner a la rebanada un poquitín de azúcar glas. De azúcar glas. Y además... ¿Y qué cree la nieve? La nieve. Aunque ya se nos derrite un poquito. No importa, pero ahorita... Pancho, te está invitando Rosina a tu pastel. ¿Podrías venir, por favor? Le vamos a poner un poquitín. Por acá atrás, no me asustes las cámaras. Un poquito de nieve. Un poquito de nieve. Ya no más. Ay, Rosina. Puro pecado aquí. ¿Qué importa? Tú no digas nada. ¿Dónde te encontramos, Rosina? ¿Dónde te vamos a encontrar? En Facebook, la casa de Rosina. Y acuérdense, con Rosina, cosas fáciles. Y el miércoles vamos a pecar con lo que vamos a comer. Todos. Todos. Así es que, Pancho... Ahí está el cumpleañero, Rosina. Ahí está. Muchas felicidades. Hasta que preparó... Ay, qué barbaridad. Ya vi... Ya vi que le vinieron a dar su apapacho a la gente que él más ama. Qué bueno. Oye, Rosina, pues queremos agradecer, como siempre, cada miércoles que vienes aquí con estas recetas increíbles, maravillosas, deliciosas, que siempre están para hacerse en casa muy práctica. Una receta... ¡Fuáciles! Con nubas. Nunca se me había querido. ¿Y qué tal está, Panchito? Bueno, delicioso. Ay, pero que hable o que calle para siempre. Ándale, ándale, está rico. Ahí está. Ah, bueno. Hagan este postre en casa, mi querida Rosina. Tus recetas las va a poder encontrar en la página de Facebook. Y gracias porque hasta en Ecuador nos ven por internet. ¡Mamá! Esa hermosa persona que me escribió un beso hasta donde esté de Ecuador. ¡Ah! ¡Ay, qué internacional! ¡Claro! Así es, Rosina. Muy bien, muy bien, Rosina. Muchas gracias. Y pues, bueno, vámonos. Yo sin antes me voy a ir, mire, sin probar esto. Bueno, tiene a gusto que decirnos si le gustó o no. Si sabe rico o no. Vengan, muchachos.